Hola, ¿cómo están? Quiero invitarlos a esta gira que estamos empezando el 8 de junio. Vamos a arrancar por Bolívar, Olavarría, Tres Arroyos, Trenquelauken, Santa Rosa, Las Lajas, Chosmalal, Bariloche, El Bolsón, San Martín de los Andes, General Roca o Fisque Menuco, Tandil, Bahía Blanca, Azul y General Pico. En el Facebook vamos a estar subiendo puntualmente las fechas, los lugares, los puntos de venta y los horarios de cada uno de estos conciertos. Este mensaje era simplemente para mandarles un abrazo enorme y compartir con ustedes la alegría de poder visitarlos y de ir a tocar un poco de mi música. Un abrazo enorme. Chau, chau. Un abrazo enorme.